Este tema va dedicado en especial para Carlos, se lo dedica y a dirá, todo, todo lo encuentro en ti. El maestrero, el rhyming, y el rumbo sube la mano, escucha Carlos, para ese tipo. Rhyming, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Y ya viene, DJ Bibi, subiendo sobre el chale. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Estas son las copias del recuerdo, con el ritmo de hoy. Diving. Super Samba. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Y todas son las copias del recuerdo, con el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. ¡Aponí ese tema! Para todos los enamorados, todo lo encuentro en ti. Para Yadir y Carlos. ¡Aponí ese tema! Eres todo para mí Eres todo el sueño de la luz Eres para mí